Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fides José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2257. En esta ocasión es el turno de las blancas y bueno, aquellos que quieran pueden poner pausa, tratar de solucionarlo y después comparamos notas. Les cuento cómo llegó a esta situación allá en la Unión Soviética, ULSS, año 1956, las blancas las conducía Kavin y de negras el famosísimo Guffer, un jugador que era conocido por su amor hacia la defensa india de Rey, pero en este caso no llegó a tal y bueno, por supuesto acá las blancas remataron el juego en forma brillante. Vamos a ver que hay una pieza que está sobrecargada, la pieza sobrecargada es la dama, fíjense, está defendiendo la casilla E6 y también al alfil de C1. Bueno, eso podría ser un motivo de combinación con un tema de desviación, pero si prestamos un poquito más de atención, veremos que los alfiles blancos de D4, F5 junto a la dama F3 están haciendo mucha presión contra el Rey negro. Por otra parte, tenemos piezas como el alfil de A4 que no están participando en la lucha, o sea que prácticamente aquí las negras están jugando con una pieza de menos. Lo que hizo el blanco acá fue hacer el tema de desviación, pero dirigida al ataque. La espada correcta acá era torre por C1, muchos habrán visto tentados, incluso yo me sumo, a analizar alfil por E6, que parecía la variante más sencilla, porque después de Dama por E6, torre por C1 y bueno, se igualó el material y las blancas parecen estar bien, especialmente gracias al poder de este alfil que mira hacia el flanco del Rey, si lo sumamos al hecho de que estamos amenazando una torre en séptima y por supuesto algún tipo de maniobra de Dama hacia las casillas negras. En todo caso aquí esto hubiera sido muy malo porque las negras tienen la jugada muy sencilla que es torre F8 y nos damos cuenta que la pieza sobrecargada ahora es la Dama Blanca, que tiene que defender la casilla G4 y también al peón de G4 y a la casilla E4, ¿verdad? Estos son los dos puntos débiles y el blanco no puede evitar de alguna manera hacer que la Dama Negra entre a E4 o a G4, ¿verdad? porque en caso de Dama D3 se pierde el peón y bueno, y acá las blancas están perdidas porque tienen que escapar con el Rey o tapar de Dama, ¿no? Si bloquean de Dama, bueno, el alfil está en el aire, ¿verdad? Y si mueve el Rey, por ejemplo, la casilla H1, existe esta magnífica jugada que es alfil D1 y las blancas están perdidas porque se amenaza ahí la conducta entre alfil F3 y nuevamente la Dama a G3 no soluciona nada porque estaría el alfil de D4 en el aire, ¿verdad? Así que bueno, ahí las blancas tendrán que entregar calidad con torre por alfil y bueno, seguir la lucha pero ya totalmente perdida ¿Qué pasaba si a Dama por G4 el Rey iba a F1? Bueno, acá el alfil de A4 toma protagonismo y después de Rey E1 existe una jugada muy bonita que es torre 8 y lo bonita por el hecho de que deja las blancas otra vez en posición perdida porque el tema es la clavada, ¿no? La torre está defendida por el alfil de P5 y bueno, contra alfil E5 me parece así a golpe de vista ver D4 que toca la Dama parece ser muy buena esa jugada, vamos a verla, D4 y no veo forma de que la Dama evite el mate en E2 o pierda la torre, bueno, Dama por D4 no funciona porque estaríamos dando el mate en E2 y no veo otra casilla, ya se había comprobado en esta situación las blancas estarían perdidas, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo a la posición anterior, después de torre C1, siguió con Dama por C1 pero no queda con piezas de menos y ahora, bueno, alfil por E6 jaque, Rey H8 y acá un hermoso mate en 3 que comienza con el sacrificio del alfil de callas negras atrayendo al Rey a G7 y tras Dama G7 aquí, las negras abandonaron porque ya sea que se juegue Rey H8 o Rey H6, se recibe mate en F6, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy aquellos que quieran pueden compartir el mismo con sus amigos en las redes sociales darle un like y bueno, por supuesto, suscribirse al canal les mando un abrazo grande, buen fin de semana si nos reencontramos el lunes que pasen bien, ¿eh? Chau chau